¡Suscríbete al canal! Y no... me di cuenta... Ella es... ¡Una psicópata! ¡Roba mi cadáver! ¿Cortesía de la sorprendente Hachama? ¡Es una amenaza para el mundo! ¡Quiero que procedan a esa maldita psicópata asesina! ¡Quiero que la cuelguen como a Hato! ¡Quiero a Hachama! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!